Hace unos meses te trajimos a este canal de YouTube al Alfa Romeo Stelvio. Es el SUV que vino a afianzar el renacimiento de una marca histórica y centenaria como es Alfa Romeo. Lo hicimos afianzar porque este resorgimiento de la marca de Milán se produjo en el año 2016 cuando se lanzó este modelo, el Alfa Romeo Giulia. Una denominación histórica en la marca y una berlina que vino a enamorar. Se dice que no existía un Alfa Romeo auténtico desde el Alfa 75, un coche lanzado en 1985. Hubo que esperar 31 años para que Alfa volviese a enamorar con una berlina de propulsión como esta. Y sí que es cierto, como te contábamos en el vídeo del Stelvio, que ya no se venden apenas berlinas. El Stelvio vende muchísimo más que este coche. Y en este vídeo vamos a intentar responder a tres preguntas. ¿Siguen interesando las berlinas? ¿Qué ofrece el Alfa Romeo Giulia frente a los numerosos rivales premium, casi todos alemanes? Y sobre todo, ¿por qué has de elegir el Giulia antes que el Stelvio? Vamos a conocerlo a fondo. Lo ha dicho mi mujer, lo ha dicho mi hijo, lo ha dicho mi vecino, lo han dicho mis amigos. ¿Y qué dicen? Pues que este es uno de los coches más bonitos que he llevado a casa en los últimos meses. Y créeme que he llevado unos cuantos. El diseño, la apreciación del diseño es algo subjetivo. Aquí vamos a limitarnos a darte alguna de sus características. Y característico del Alfa, de todos los Alfa, es su frontal. Desde el 1900, que fue la primera berlina de cuatriporte de Alfa, cuentan con el trilobo. El trilobo es esta conjunción de tres tomas de aire frontales, muy característica la frontal. La tenemos aquí, es este triángulo invertido con estas dos laterales inferiores. No se juega ya aquí tampoco ni a meter tomas de aire laterales ni nada. No son necesarias porque en este coche sí que se ha buscado mucho que todo tenga su función. El acabado veloce en esta unidad tiene algunas particularidades, como que el trilobo esté remarcado en negro. Y siempre el viscione aquí en el centro. También propio de este acabado son estos faldones que intentan imitar al cuadrifoglio, que es la versión más alta de gama. Y tenemos aquí también unas ópticas que, si bien muchos esperaban esos tres pilotos característicos del Alfa 159, que yo cada vez que tengo uno en el barrio y cada vez que lo veo, pues sigo girándome. Pues se han apostado aquí, como cuentan con tecnología LED, pues por una única óptica, que sí que tiene aquí una luz diurna, pues con tecnología LED. Capó muy largo, tiene dos nervios aquí en forma de V que conectan con el trilobo y la calandra delantera. Y luego en el lateral, es un coche de 4,65 metros, sí que vemos unas claras proporciones de un coche de propulsión. Cabina bastante retrasada, escapó muy largo, como decíamos, unos voladizos muy, muy cortos que le dan ese aire tan deportivo. Contamos de serie con llantas de 18 pulgadas, en esta unidad son de 19, preciosas, con este diseño de trébol de cinco hojas, más o menos, que es realmente espectacular y que ya usaron muchos coches de la marca. Y luego aquí se caracteriza por apenas tener líneas técnicas. Todos son formas curvadas, incluso esta línea de tensión no está dibujada, sino que más bien está esculpida en la carrocería. Bonitas taloneras también aquí en el color de la carrocería. Esta línea aquí que corta en la ventanilla también es característica de modelos clásicos de la marca. Y bueno, el acabado veloce viene del Alfa Romeo Giulia de 1956 y es uno de los acabados deportivos de la gama. Tenemos unas versiones como más tirando al lujo y al confort, más elegantes, que son la Super y la TI de turismo internacionales. Y luego están el sprint y el veloce como deportivos y antesala del cuadrifoglio. Y todas esas formas se van ancheando aquí hacia la zaga y son las que nos dicen y nos indican que este es un coche de propulsión. No esta en concreto, porque esta es una unidad con tracción total Q4 y hay una ligera diferencia estética respecto a las versiones de propulsión y es que está un 16 milímetros más elevado del suelo que esas. Es decir, si te compras un Alfa de propulsión que sepas que va a ir todavía más pegado al suelo. Vamos a ver ahora la zaga. ¿Y qué tenemos aquí? Pues esas zonas posteriores que se iban ancheando se redondea aquí de forma no espectacular, no realmente dramática, sino que pues eso, con esas formas orgánicas se va redondeando. En este capó que tenemos aquí a una altura bastante considerable, tiene un pequeño respingo aquí o una especie de... Puedes tener también incluirle dentro del equipamiento opcional un pequeño aleroncillo de fibra de carbono. Pero bueno, lo más llamativo aquí es que Alfa se ha olvidado de sus característicos pilotos redondos. También es cierto que había que evolucionar. Contamos aquí con estos pilotos más alargados. Denominación del modelo, obviamente en el centro el logotipo de la marca, el Viscione. Denominación pues de eso, de la Q4, que es la denominación de la fracción total de la marca, compartida la denominación con los Maserati. Y aquí en la parte inferior, pues es lo que redondea el conjunto. Tenemos un difusor trasero realmente espectacular. El trabajo aerodinámico de este coche está muy, muy bien conseguido. Y una doble salida de escape, escapes redondos, reales, obviamente, que acaban de redondear el conjunto y de asentarlo muy bien en la carretera. Estamos ya aquí en el habitáculo del Alfa Romeo Giulia. Y si por fuera te habíamos hablado de esa sencillez de líneas, también tenemos aquí un interior bastante sencillo, pero a mi modo de ver, bastante bien resuelto en temas de ergonomía e incluso de calidad de materiales. Se nota mucho el salto del modelo 2016, de este 2020 que lleva unos meses en el mercado, pues en todo el cuidado tanto de ajustes, que la primera versión que probé del Giulia sí que tenía algunos defectillos de juventud, como en los materiales empleados. Hay dos cosas que me maravillan de este coche. Uno son los asientos, son de esta versión veloche, por el buen cuero con el que están tapizados, por cómo sujetan el cuerpo con estas orejas maravillosas, tienen ajustes eléctricos, tienen memoria en cuanto pones el coche en marcha, te lleva a tu posición ideal de conducción, que como puedes ver es baja, pero muy deportiva. Estás tirado muy cerca del suelo, tampoco es incómodo. Y luego también tienen estos asientos aquí, pues esta fabulosa solución para que no te queden las pantorrillas al aire y puedas conducir muchos kilómetros sin cansarte. Otro punto, y esto es compartido con el Stelvio, es este volante, es fabuloso, por tacto, tienes estas zonas aquí microperforadas, que es donde apoyas los dedos la mayor parte del tiempo, prácticamente redondo, como decíamos, y da gusto así irlo. Por ejemplo, el logo aquí en el centro, con este acabado mate me fascina, también el botón de arranque incluido, que es una herencia de Ferrari y de los modelos muy deportivos, la verdad es que cuando una vez que hemos prescindido de la llave, pues en lugar de poner el botón aquí en la consola o en el salpicadero, me parece una solución fabulosa, incluirlo en el volante, y como no, estas levas que son maravillosas, ya lo decíamos en el Stelvio, simplemente las mejores del mercado. Por lo demás, pues vemos a través de un cuadro de instrumentos muy legible, quizás los relojes no son del todo grandes, pero se ven bien, y en el medio contamos con una pantalla del ordenador de a bordo, son 7 pulgadas, y puedes variar entre un montón de información, tanto de los sistemas de modos de conducción, datos del viaje que está realizando y demás. La acompaña esta otra pantalla, ha crecido un poco respecto a la original, ahora son 8,8 pulgadas, y estrena un sistema de software desarrollado por Maneli, y puede que no sea la más espectacular del mercado, pero sí me gusta mucho pues cómo se maneja. Puedes, como ves, es táctil, una novedad del modelo 2020, pero también puedes controlarla con este mando giratorio para no tener que andar ahí tocando. Me gusta también el acabado mate, que evita muchos reflejos, y la verdad es que es posible, como puedes ver, controlar y variar la disposición de los widgets, y al mismo tiempo, también puedes hacer que algunos se muestren de manera más grande. Es sencilla, si lo es, pero me gusta cómo está resuelta, es muy legible y funciona realmente bien. Compatible con Uppercal Play, como puedes ver, tenemos el móvil conectado aquí en un cable, que aquí en la consola central se ha rediseñado también pues para que esto sea más práctico y podamos insertar el móvil ahí sin que vaya dando bandazos y de una forma bastante elegante, contamos aquí con diferentes conexiones auxiliares, USB, incluso USB-C, para los móviles más modernos. Y otro detalle que me gusta de la pantalla, pues tenemos aquí, por ejemplo, un montón de parámetros y controles de la temperatura, que esto es cada vez más habitual, para controlar la temperatura, dónde quieres que vaya el aire dirigido, pero no se ha prescindido de los mandos de la climatización, con lo cual puedes, como puedes ver, controlarlo fácilmente sin desviar la vista de la carretera y en ese sentido me parece pues que sí, es sencillo, pero es muy sencilla de usar y sobre todo pues de forma segura, ¿no? Pues con estos mandos. Aquí en la consola se ha cambiado el revestimiento de esta palanca de cambio, recuerdo la anterior que tenía un acabado plástico y las uniones entre los mismos pues podían molestar ligeramente al dedo, ahora es un acabado en cuero, le han añadido este detalle de la bandera italiana que le queda realmente bien, un sistema de modos de conducción, el alfa DNA, que podemos variar entre el modo dynamic, el normal y este que es específico para situaciones de baja adherencia y por lo demás pues eso, un buen espacio, bastante bien resuelto, una excelente posición de conducción y unas plazas traseras que como ves igual ya no son tan chachis. Ya estamos aquí detrás y bueno, tenemos un espacio correcto pues para adultos, yo mido 1,80m, asiento colocado en mi posición y como ves pues tengo un espacio correcto, tampoco vamos a decir que soberbio para las piernas y como los asientos están un pelín inclinados hacia atrás pues también me queda bastante altura libre al techo como puedes ver, con lo cual aquí pues un par de adultos pues pueden ir de forma correcta. No digo un tercero porque contamos aquí con un súper voluminoso túnel de transmisión, recuerda que esta es una variante de tracción total pero incluso en las versiones de propulsión contarás con el mismo y pues resulta complicado sentarse aquí aparte de que como tenemos aquí el reposabrazos con dos reposabebidas por cierto pues va a ser más incómodo acomodar aquí a tres personas. Y por lo demás pues me gusta que los acabados sean iguales que en las plazas delanteras pero si cabe aquí pues mira, nos hemos encontrado con un ajuste que no es del todo bueno. Esta pieza pues no está bien ensamblada y se mueve un pelín. Tampoco me parece que sea dramático pero puede dar lugar, todavía no curuje, pues algún chirrido pues con el paso de los kilómetros. Tenemos también salidas de la aireación, no podemos controlar ni el caudal, el caudo del aire sí, pero no la temperatura, eso lo tendrá que decidir el conductor y una única toma USB que quizás pues no estaría mal no haber escatimado y colocar un par. Pero por lo demás son correctas para dos y eso, demasiado justas para tres personas. Aparte de que el acceso como puedes ver pues es un pelín más complejo que puede ser pues en un SUV como el Excel. Vamos ahora con el espacio de carga. Contamos aquí pues con un portón automático como puedes ver es muy ligero y nos da cabida a un espacio de 480 litros de capacidad que es exactamente lo mismo pues que ofrecen otras berlinas equivalentes como puede ser el BMW Serie 3 o el Mercedes Clase C o el Audi A4. Y como todas ellas y todas las carrocerías que cuentan con un tercer volumen como este pues el espacio de carga si bien la cifra es bastante notable pues sus formas condicionan un poco pues como lo tenemos que cargar porque es muy profundo pero tiene muy poca altura. Entonces pues muchas veces tenemos que jugar con la disposición de los elementos. A mí me ha ocurrido por ejemplo este fin de semana tengo que llevar una silla de tijera de bebé y claro pues al final el único sitio donde cabe a lo largo es aquí delante y tengo que jugar pues como te digo pues un poco. Elementos prácticos sí que cuenta en el apartado de opcionales pues con redes y alguna sistema pues para dividir los compartimentos como tenemos aquí algunos ganchos pues para sujetar una red un pequeño hueco ahí aquí en este lateral que yo pensaba que ocultaba una sorpresa tenemos la batería del coche todo por el reparto de peso que como ves es muy importante y aquí bajo el piso pues en estas versiones de tracción total pues va el kit de reparación de pinchazos que en esta ocasión FCA se ha olvidado de incluirnos. También podemos aumentar el espacio tenemos aquí un par de tiradores que liberan el espacio y ahora te cuento un poco el handicap de este tipo de carrocerías cuando realizamos esta función. Está dividido en tres partes puedes aprovechar esta central para meter objetos largos y conservar dos asientos pero incluso cuando abates todos los asientos no podrás meter objetos demasiado voluminosos porque el espacio que une el maletero con el habitáculo como puedes ver es muy muy estrecho. Decíamos antes del diseño que estas dos líneas marcadas en el capó que se unen aquí con este triángulo central pues nos pueden dar lugar a pensar que aquí debajo hay un V6. La verdad es que sí eso es así en la versión más alta de gama en la Quadrifoglio pero aquí nos hemos de conformar en las versiones más mundanas con bloques de cuatro cilindros. Tenemos por un lado variantes diésel es un 2.2 JDTM que se ofrece con 160 190 y 210 caballos pero créenos que este coche le sienta realmente bien el propulsor de gasolina y si no realizas demasiados kilómetros al año pues lo recomendamos encarecidamente. ¿Qué tenemos aquí? Es un 2.0 con 200 caballos en la versión básica o 280 en este acabado veloche que es realmente un propulsor muy bueno. Entrega pues como decíamos 280 caballos en torno a las 5.500 revoluciones por minuto 400 Nm a partir de las 2.250 vueltas es un coche muy rápido con él realiza el 0-100 en apenas 5,2 segundos y puede alcanzar está limitada automáticamente electrónicamente 240 kilómetros por hora. va ligado en este caso a un cambio ZF de 8 relaciones ahora hablaremos más en concreto de él y a la tracción total porque tanto la versión más potente diésel como la gasolina llevan aparejada la tracción total. ¿Es interesante en un coche concebido como tracción trasera esta tracción total? Lo vamos a comprobar ahora mismo conduciéndolo. La primera como destacamos en el Stelvio es su dirección muy comunicativa para nada tiene que ver con lo que se estila ahora en el mercado y es muy directa esto significa que giras muy poco el volante y el coche va allí donde quieres quizás en una conducción normal no la puedes apreciar pero cuando estás realmente en una carretera de curvas o en una carretera de montaña es algo que realmente agradeces que el coche vaya exactamente donde le pides y el segundo punto donde destaca este coche respecto a la competencia es en las suspensiones Alfa ha hecho un coche maravilloso en ese sentido ayudado por un reparto de pesos ejemplar porque todas las masas van centradas lo más posible en el coche empezando desde el propio motor que está colocado detrás del eje delantero lo cual la mayor parte del peso está entre en el espacio entre las ruedas pero luego tenemos esas suspensiones tenemos un eje multibrazo detrás que está completamente realizado en aluminio para que haya pocas masas suspendidas y delante tenemos un esquema de doble triángulo con una pieza inferior que ha patenteado Alfa se llama Alfa Link que también realizado en aluminio y lo interesante es que ese esquema de suspensiones se repite desde la variante más sencilla hasta la cuadrifoglio porque Alfa pretende que sus coches se disfruten conduciendo y lo consiguen gracias sobre todo a esas a esas suspensiones que consiguen que el coche apenas se balancee en curvas y que vaya trabajando y sin necesidad de montar unos amortiguadores o una suspensión seca que es muchas veces lo que acaba haciendo la mayoría de fabricantes en sus versiones deportivas le ponemos un tarado muy duro de suspensión con lo cual va a ser incómoda en cuanto te encuentres pues una irregularidad hace la carretera un bache pero en este caso el coche es súper preciso y es que este coche es muy agradable de conducir tanto cuando lo llevas al límite porque es posible ir muy rápido sin que tengas una sensación de pérdida de control del coche o sensaciones eso de ir muy muy al límite en todo momento el coche parece que hace lo que quieras pero también es cómodo de llevar cuando vas tranquilo o sea y notas como el coche va fluido en todo momento tomas las curvas es una auténtica es una auténtica gozada tomar curvas con él incluso eso a ritmos cuando no estás atacando un tramo de montaña en ese sentido pues sí que es aunque el veloche perdón el estelvio veloche es muy bueno pues a la hora de tomar curvas pues este coche le supera porque obviamente tiene un punto de un centro de gravedad mucho más bajo y vas mucho más pegado al suelo sintiendo lo que haces y todo esto va acompañado de un motor que hoy en día quizás 280 caballos dices pues no son muchos pues pero para mí es el motor que por el que hay que apostar esta es un motor muy progresivo va entregando la manera la potencia de manera muy muy gradual y y es muy muy agradable de usar sí que es verdad que cuando empieza a trabajar por encima bajamos un par de marchas aquí y cuando empieza a trabajar entre las 4.500 hasta las 6.000 vueltas donde corta se nota realmente enérgico y es realmente donde puedes ver que estamos ante una versión más deportiva y bueno el motor va asociado en este caso a una caja de cambios automática ZF de 8 relaciones que quizás no es ultra mega rápida pero realiza los cambios de manera de manera eficaz y muy muy imperceptible si le quieres que vaya más animado pues puedes jugar con el mando dna lo pones en modo dynamic nosotros hemos abusado de él o puedes obviamente tirar poner en modo manual tiene un detalle muy deportivo que es que baja las marchas hacia adelante y subes marchas hacia atrás como en los coches de competición obviamente hacer uso de las levas que son maravillosas y responden muy rápido a lo que demandas como no van van fijas no giran solidarios con el volante enseguida encuentras sabes dónde están en todo momento y su accionamiento es muy mecánico muy preciso y el ser de aluminio están siempre ahí fresquitas que da mucho gusto y un detalle de esta versión veloche porque hemos hablado de la herencia de la propulsión de alfa y justo estamos con una unidad con tracción total el coche como puedes ver ahora mismo en este gráfico la gran mayoría del tiempo se mueve como un modelo de propulsión son las ruedas traseras las que mueven el coche y hemos estado hablando de todo este rato de que el Giulia era la vuelta de alfa Romeo a las berlinas de propulsión y casualmente contamos aquí hoy con una unidad de tracción total la tracción Q4 no creas que eso hace que sea un coche menos divertido de conducir de hecho yo creo que lo hace pues mucho más mucho más eficaz te explico en la gran mayoría del tiempo como puedes ver en este gráfico pues es un modelo de propulsión el motor mueve las ruedas traseras pero cuando nota por la electrónica que se pierde adherencia o cuando sales de una curva y le demandas aceleración pues te permite acelerar mucho antes y con ello seguir ganando ganando velocidad aporta eso seguridad y también pues eso un toque más dinámico sobre todo es importante porque este tipo de berlinas se venden mucho en centro Europa y hemos conducido en pisos mojados estos días bastante mojado y ahí es donde vemos realmente que entra más en juego la tracción las ruedas delanteras ¿no? y poco más si vas a conducir pues por vías rápidas lo que sí que ha mejorado mucho este coche es en el en la insonorización también es cierto que en esta unidad contamos con unos cristales laminados que ayudan pues a que no se llene de ruidos aerodinámicos el habitáculo entonces ya no sé respecto al anterior modelo que probé cuánto tienen que ver estos cristales o cuánto el trabajo que sí que se queda se ha realizado de insonorización del motor y no hemos hablado tampoco por ahora de consumos a ver obviamente un coche con tracción total aunque destaca por ligereza este modelo respecto a sus rivales la verdad es que tiene un consumo algo elevado homologa 8,7 litros que es una cifra notable yo no te voy a mentir estamos haciéndole un litro más 9,7 cierto es que claro en nuestro recorrido de pruebas habitual pues pues hemos corrido un poquito y hemos abusado del modo del modo dynamic pero es un consumo que realmente está por encima de la de muchos de sus rivales y con toda esta información que te hemos dado nos vamos ahora a las conclusiones desde luego Alfa Romeo creó el producto que todos los alfistas los fans de la marca le llevaban demandando durante décadas un producto el Giulia que enamora al verlo que dan ganas de subirse a él pero que luego ya una vez que lo conduces ves que promete todo aquello que sus sugerentes que sus sugerentes líneas evocan y es que es un coche dinámico a mi entender tiene el mejor tren delantero del mercado un trabajo de suspensiones ingenieril fabuloso la mejor dirección la mejor dirección del mercado si lo que quieres es sensaciones por lo que transmite y por lo directa que es y en ese sentido vamos a responder a la primera de las preguntas que hacíamos al principio que es que sí todavía es interesante comprar berlinas por todo aquello que te aportan la segunda pregunta que hacíamos era si es mejor que sus rivales la verdad es que dinámicamente por todo eso que te hemos contado por ese reparto de masas fabuloso que es el mejor que existe en el mercado y ese trabajo de nuevo de suspensiones y dirección y de transmitir sensaciones pues nos parece que está al nivel de los mejores por no decir que es el mejor cierto es que cuando ves algunos rivales pues está mejor trabajado su interior caso de Audi está mucho mejor trabajada toda esa parte tecnológica en cuanto a pantallas pero es cierto que el el Alfa Romeo pues ha trabajado también una parte que quizás otros fabricantes han olvidado que es que sean seguras de utilizar mientras se conducen con ese esa ruleta y esa esa forma muy sencilla de usarlas y puede que también igual en las ópticas pues hayan quedado atrás porque cuando ves la competencia tienen faros full led matrix led y estos xenon si bien alumbran muy bien porque he conducido de noche bastante con este coche pues igual están un pelín desfasados luego también es interesante contra ellas por su precio y es que cuando ves un nivel de potencia que no es exagerado pero está bastante bien para mover este coche de 1.615 kilos como son esos 280 caballos y tras el total pues pues sí son precios parejos este coche cuesta 51.400 euros precio de tarifa pero está mucho mejor equipado de serie que sus rivales y cree que cuando buscas en una marca premium y empiezas a igualar el equipamiento la tarifa sube bastante y tercera pregunta me lo compararía antes con Stelvio pues bien es cierto que detrás tienes algo más de espacio de espacio interior pero tampoco llega a ser tan tan grande como para que quepan tres personas bien sí que es cierto que el acceso a las plazas delanteras a vida cuenta de su mayor altura pues también es más cómodo y que el maletero también es más capaz pero hablamos de que tiene 45 litros más y dos cosas a su favor y una es que el consumo obviamente este coche consume menos nos ha consumido en torno al litro y pico menos a los 100 y hablamos de un coche que ese también es un hándicap contra sus rivales que consume bastante sobre todo porque el coche te lo pide y te pide que pongas el modo Dynamic y que disfrutes de la conducción y de esa zona alta del cuentavueltas que tanto disfrutas y otra es el precio y es que el Stelvio con este mismo acabado cuesta 5.400 euros más por un poco más de espacio detrás una línea como más de moda y un maletero pues que eso no más fácil de cargar eso sí pero que no es ostensiblemente mayor de todos modos tanto los 51.400 de este coche como los 56.800 esa diferencia del Stelvio te prometemos que los puedes encontrar más baratos en coches.com es ahí donde los concesionarios oficiales de las marcas publican sus ofertas para traerte y que consigas el coche de tus sueños al precio más ventajoso del mercado y poco más regálanos un me gusta comparte el vídeo si te ha gustado y dale a la campana para estar al día de todas las actualizaciones y vídeos que vayamos subiendo hasta pronto